Don't wait for tomorrow, live for today, keep chasing the sunshine, and go out and play. Don't wait for tomorrow, live for today, keep chasing the sunshine, and go out and play. Don't wait for tomorrow, live for today, keep chasing the sunshine, and go out and play. Don't wait for tomorrow, live for today, keep chasing the sunshine, and go out and play. Don't wait for tomorrow, live for today, keep chasing the sunshine, and go out and play. Don't wait for tomorrow, live for today, keep chasing the sunshine, and go out and play. Don't wait for tomorrow, live for today, keep chasing the sunshine, and go out and play. Don't wait for tomorrow, live for today, keep chasing the sunshine, and go out and play. Don't wait for today, keep chasing the sunshine. Don't wait for tomorrow, live for today, keep chasing the sunshine. Don't wait for tomorrow, keep chasing the sunshine. Pero ojo, cuando nosotros tomamos la decisión por la razón que sea de no jugar en gama alta, entregando el todo por el todo todos los días, el problema no es para la organización que nos contrató, el problema no es para ellos, el problema es para nosotros, porque es un día desaprovechado, es un día en el que no dimos el máximo, que no jugamos en gama alta y nos estamos mal entrenando. Y entonces cuando llegue esta gran oportunidad, la que sí nos puede pagar lo que realmente nosotros valemos, no vamos a estar preparados con ese 100%, se lo explico a mis estudiantes, imagínense que su instructor les dice, hoy te toca darle 10 vueltas al campo o 10 vueltas a la pista de 400 metros, por ejemplo, y tú decías, nomás darle 5, porque lo que tú quieras, ¿sale? Entonces, a lo mejor de alguna o de otra forma estás afectando la organización, pero el principal afectado eres tú. ¿Por qué? Porque el día que venga esta competencia donde se requiere el entrenamiento de 10 vueltas, no lo vas a tener y te vas a quedar corto. Y además, cuando tenemos esa mentalidad, estamos jugando pues a media tabla, ¿saben? A medio gas, nunca vamos a brillar, nunca vamos a ser espectaculares, nunca vamos a llamar la atención, por el contrario, vamos a lucir mediocres, porque estamos a medio gas. Entonces, el alto desempeño es este parámetro que nos dicta qué es lo que estamos haciendo todos los días, cómo mejoramos hoy contra ayer y qué tenemos planeado para mañana ser mejores que hoy. Progresión, acuérdense de eso. Cambio de ritmos, esto es muy importante. También tenemos que tener esta variabilidad para no estar haciendo siempre lo mismo. Por ahí decían aquí en México, más vale paso que dure y no trote que canse. Sí, pero te vas a quedar obsoleto. O te vas a caer ahí atascado. Tenemos que estarnos subiendo la barra, tenemos que estar subiendo y bajando, tenemos que tener estos cambios de velocidad, estos cambios de intensidad a bien de poder crecer. Y ojo, también tenemos que incluir en esta parte los descansos. Primero que no tengan las sobrecargas que son tan mencionadas aquí y más en esta plataforma y también para no llegar a estar fundidos, ¿saben? Los overloads y el burnout, ¿saben? Entonces es aquí donde tu plan y acción juega un papel súper importante. ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Y qué estás haciendo todos los días para llegar ahí? Es decir, ¿dónde te visualizas? Esa es tu visualización. Y tu visión es que estás haciendo hoy para llegar a ese punto distante que trazaste en el horizonte, que también es un referente. Entonces mi consejo es, busquen todos los días vaciar su tanque al máximo jugando, como a mí me gusta decirlo, en gama alta. Full steam ahead, dice Ken Blancard. Y no dejen que pase un día jugando medio apagados o medio encendidos. Y sin duda alguna, el día que llegue esta gran oportunidad, el día que llegue este gran momento para ustedes, van a estar súper preparados. Inclusive pueden llegar a estar sobrados para sorprender, para cautivar y para ser súper atractivos en el buen sentido de la palabra. Gracias por escucharme. Esto fue RUM TO BE RECORDED aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.